Las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente se unieron en una campaña contra el dengue para reducir el número de enfermos y defunciones por este mal, lo cual quitará a Yucatán del primer lugar nacional en cuanto a incidencia de esa enfermedad. Junto con representantes de universidades, colegios de profesionales, cámaras empresariales y otras organizaciones civiles, los titulares de esas dependencias convocaron a la población a unirse a esa lucha, la cual constará de 48 acciones. La primera será mañana en Ticul y la siguiente el domingo en Mérida. En esa reunión se dijo que es posible lograr la meta propuesta, pues en las tres semanas de este año solo se registraron 69 casos de dengue. Esa cifra es 90% menor a la del mismo lapso del año pasado. Se indicó que durante febrero, marzo, abril y mayo se destruirán cacharros mediante un plan para que la gente obtenga alimentos y otros productos a cambio de los desperdicios que entreguen centros de acopio que se instalarán para ese fin. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.